Alejandro Gaviria insinuó que el gobierno de Gustavo Petro habría negociado a congresistas para sus reformas. El ministro de educación del ejecutivo lanzó duros señalamientos al ejecutivo luego de conocerse las exclusivas declaraciones de Olmedo López exdirector de la unidad nacional para la gestión de riesgo de desastres. Las declaraciones de Olmedo López exdirector de la unidad nacional para la gestión de riesgo de desastres UNGRD acerca de lo que habría sido el modus operandi para hacer que una serie de congresistas estuvieran no sólo a favor de las iniciativas del gobierno del presidente de la república Gustavo Petro sino también de sus procesos jurídicos desató una fuerte ola de reacciones a través de las redes sociales una de ellas que adquiere especial relevancia por su reciente paso por el gabinete del primer mandatario en la ex ministro de educación del actual mandatario Alejandro Gaviria. El también académico que se desmarcó en las políticas impulsadas por el ejecutivo apenas terminó su paso en febrero de 2023. Lanzó fuertes dardos a Petro y sus funcionarios a los que les criticó la fan de negociar gol. El gobierno decidió en algún momento, sobre todo en el contexto de una mala propuesta de reforma a la salud, que sus relaciones con el Congreso iban a ser negociaciones individuales con los congresistas. Ese fue el origen de la gran corrupción y principio del fin del gobierno, comentó Gaviria, lo que exató la controversia en las redes, en especial entre los que cuestionaron el propósito de su mensaje.